Hola nerdos, este es el rincón de Furan, mi rincón donde puedo hacer la weá que yo quiera y ahora soy un gato. No me pregunten por qué, solamente acéptenlo porque esa es la realidad y ¿saben qué? Tengo una confesión. Desde la época de PlayStation 3 pasando hasta PlayStation 4, varias veces me suscribí al servicio de PlayStation Plus. El problema es que juro que tiraba plata a la basura porque bajaba los juegos gratuitos y nunca los jugaba. Así que voy a aprovechar este espacio para ocupar una ruleta de la suerte, elegir un juego aleatorio. No puedo ni hablar, bueno. Elegir un juego aleatorio de toda esa lista enorme de juegos gratuitos que alguna vez pude bajar pero que nunca jugué. Y en otras ediciones de este programa también voy a jugar juegos de otras consolas. Tengo una ruleta de la suerte para juegos de PlayStation, juegos de Nintendo, Dreamcast, Steam incluso por algún motivo. Pero vamos a empezar con las suscripciones de PlayStation Plus y la suscripción de Nintendo Network. Vamos a elegir un juego al azar con mi ruleta de la suerte y vamos a ver qué me sale para jugar primera vez en este primer capítulo del rincón de Furan. Esta es mi ruleta. Miren ese hueón. ¿Quién es ese hueón? Ahí queremos la ruleta. ¿Cuál va a salir? 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 Aquí voy a jugar. Júgame. Prehistoric Man de Super Nintendo en el servicio de Nintendo Online de Switch. No lo conozco y quiero saber sus impresiones. Ya, estoy listo. Primero tenemos que encontrar el juego. Prehistoric Man. Acá está. ¿Lo conocen? Yo no conozco este juego. Va a ser primera vez que me expongo a este juego, así que no tengo ninguna expectativa. No sé si me va a gustar. Ah, Titus. Esto es una copia de Joe and Mac, ¿o no? Y Joe and Mac me encanta. Espero que sea inspirado en Joe and Mac, pero no una copia de Joe and Mac. Me tinca que es un plataformero. Lo vamos a descubrir. Pero si hay algo que yo siempre hago antes de jugar es ver las opciones del juego. Importantísimo. Idioma, habilidad, audio, música. Sí, juego normal. Como los cavernícolas. Si ustedes conocen Prehistoric Man, avísenme. Díganme qué opinan. Denme referencias. ¿Para qué vamos a leer la historia? Si se las puedo contar yo. Un montón de Yoshis enojados quieren asaltar a este weón que se roba toda la comida. ¿Qué idioma es ese, weón? ¿Saben que el próximo Nerdon Directo deberíamos hablarlo en este idioma prehistórico? Vamos a adelantar la intro porque ya no me importa. Oye, miren, igual estaba acá en ese pixel art. ¿Qué juego salió primero este, Joe and Mac? Lo voy a averiguar y lo voy a anotar aquí arriba. Quiero saber cuál salió primero porque se parece bastante. Al menos en la introducción. Vamos a adelantarla. A nadie le importa. Lo único que queremos saber es si el juego es bueno o malo. Eso me gustó. Miren. Ay, ¿no lo puedo hacer de nuevo? ¿Me tengo que recargar? Lástima. Quería hacer un grito así. Mira aquí. Tiene una animación si no hago nada, miren. Buena, loco. ¿Qué pasa? A ver, Nicola. Ahora puedo gritar. No, no puedo gritar. Vamos a intentarlo después. Ahora puedo gritar. No, todavía no puedo gritar. Bueno, no importa. ¿Conos de helado en la prehistoria? ¿Por qué hay conos de helado en la prehistoria? ¿Cómo llego ahí? ¿Puedo correr más rápido? Ya, si dejo apretado Y, corro como perro. ¿Cómo llego ahí arriba? Eso es lo que yo quiero saber. Ahí está. Bueno, que rebotaron el perro. Si quieren tomar helado, salten encima de sus perros. Ellos los van a entender. Ahora puedo gritar. Eso. Bueno, y es como una especie de Johan Mack más infantil. Tortas y helados en la era prehistórica. Todo tiene sentido. Todo tiene tanto sentido como que yo me haya convertido en gato. Me gustan los plataformeros simples para pasar un rato la tarde. Y el arte del juego está bastante bueno, así que me recuerda a Johan Mack. Aunque Johan Mack siempre va a ser superior. Lo bueno de este juego es que no te obliga a disfrutarlo en cooperativo. Porque Johan Mack se disfruta mucho más en cooperativo. Pero este juego está claramente hecho para uno. Para gente que juega sola en su rincón, como en el rincón de Furan. Oye, chucha madre. ¿Por qué nadie me avisa que tengo que subirme a la tortuga? Oye, pero yo soy vegetariano. Bueno, debería haberme comido esa chuleta. La policía vegetariana me va a venir a arrestar. Creo que me dijo algo útil para poder llegar ahí y ahora no sé cómo llegar. Hamburguesa. Me comí una hamburguesa de carne vegetariana. Oh, oh. Años jugando Mega Man X me enseñaron que esas cosas no se tocan. Primera vez en mi vida que escucho de la existencia del Prehistoric Man. Me quiero leer. A ver, ¿cuántos helados me comí? Una hamburguesa. Una chuleta. ¿Saben qué? Ya, me aburre que me hablen tanto de un juego de plataforma. No de una historia dramática que tengo que aprenderme. La música es bastante mala, pero me recuerda a la música de Clay Fighter. Que también era muy mala. Chucha madre. Pero vi por la repita madre. ¿Podré llegar ahora? ¿No puedo llegar? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Totalmente. Eso es lo bacán de los juegos viejos. Que nos sale un mensajito en la pantalla que te dice... Mega Man, Mega Man, Mega Man. Apreta el X para saltar. Mega Man, Mega Man. Cuidado con el precipicio. Mega Man, Mega Man. ¡Cállate! Los juegos así antes te enseñaban las cosas. Con prueba y error. Y tú la descubríais solo. No teníais que andar siguiendo las instrucciones de un desarrollador que te decía todo lo que teníais que hacerle cada segundo. Molestándote con un mensajito que dice... Mega Man, Mega Man, Mega Man. ¿Cómo llego ahí? Creo que ya sé como saltando en el perro, cabrón. Recuerden, salten en sus perros. Bueno, esta sesión de juego no es para aprender a sacar todos los ítems. Es para darle una pincelada al gameplay y ver dónde puedo llegar. ¿Podré saltar encima de esa araña? ¡Oh! ¡Miren! Me puedo parar arriba de la araña, güey. ¡Vivan las leyes de la física! Oye, pero este amiguito es como un gordito borrachito, güey. Está gordito porque acaba de comer. Está feliz porque se tomó un copete perestórico. ¡Concha mi madre! Bueno, ¿cómo salto y caigo encima de la única espina que hay? ¡Pero güey! Convertirme en gato me quitó las habilidades de los videojuegos. Porque ahora estoy jugando con las patas, pues no con las manos. Patas de gato. ¿Vivan los plataformeros antiguos, no? Sí, bueno, todo el rato. Los plataformeros antiguos es donde está la felicidad, pobo. Nada de igual, conche. ¡Ah! Justo estaba agarrando el celular y me parece un mono. ¿Qué opinan de Prehistoric Man? Hola. Hola Sammy. ¿Sabías que se encuentran todas las letras de la palabra bónus? Serás mágicamente transportado a una cueva llena de secretos. ¿Una cueva como la cueva del nerdo? Yo creo que a esa cueva se refiere, ¿sí o no? Recuerden, siempre que ustedes salgan de una cueva o de una puerta mágica y el juego les indique que vayan hacia la derecha, siempre vayan a la izquierda primero. Porque siempre puede haber algo escondido. Tengo un hacha, ¿cómo se ocupa? ¿Cómo se ocupa el hacha? Ah, muy bien. ¿Y el grito para qué sirve? A ver. Ah, sirve para matar todo en pantalla. Está entretenido Prehistoric Man y me extraña mucho nunca haber escuchado sobre su existencia. Es un juego poco popular. ¿Ustedes lo conocían? ¿O soy yo el que vive abajo de una roca? Conche, mi madre. Un león. Conche, mi madre. Ese tiene rayas, así que debe ser más fuerte. Conche, mi madre. Es un boss. Este es un boss. Este es un boss. Uh, me mató. Ya sé, le voy a gritar al jefe, al boss. Le gané de un solo grito al boss. Así. Está entretenido Prehistoric Man. Yo sabía que este experimento de la ruleta, de jugar juegos sorpresa, iba a funcionar. Porque realmente pagar por servicios en línea y no aprovecharlo es una estupidez. De hecho, la última PlayStation Network que yo me compré fue porque el Carlos me convenció para que jugáramos Monster Hunter en línea. Y hemos jugado un total de una vez. Toda cagada. Y ahí estaba pudriéndose mi suscripción. Al igual que esta de Nintendo Online. La tengo ahí y no la ocupo nunca. Así que había que, tenía que obligarme a ocuparla de alguna manera, ¿no? Y esta fue una excelente idea. Porque así no sé lo que me espero. No sé qué juego va a salir. Y voy a estar obligado a probarlo. Y al menos ahora, con este primer juego del Rincón de Furan. Quedé bastante contento. ¿Qué querís que te diga? Soy un gato feliz. Y me encantan los juegos viejos. Así que, qué mejor. Recuerden que también tengo una ruleta para PlayStation. Para juegos de Nintendo. Una ruleta para juegos de realidad virtual. Una ruleta para juegos de suscripción como esta. Una ruleta para juegos de Steam. Y también voy a hacer una sección de juegos que voy a elegir yo, sin ruleta. Juegos que me den ganas de probar. Porque como les dije en un principio, en el Rincón de Furan. Yo hago la weá que quiero. ¿Cómo salto más alto? Maldita sea. No, igual tan parecido al Joe y Mac no es. Así que dejemos eso claro. Prataformero prehistórico. No, pues bueno. Ya, pues como. Ahí sí. Tenía que pretender Start. ¡Megoman! ¡Megoman! ¡Precio un Start para continuar! Conchitumaro. Perdón por ser un gato ordinario. Qué weá. Chucha tu madre. Chucha. ¿Cómo hice eso? Cáchase la media torta que encontré. One Up. Una vida, pues bueno. Eso. ¿Qué? ¿Qué decían? ¿Y ahora qué hago? Puta, no leí las instrucciones. Bueno. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No sé qué hacer ahora. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Qué chucha hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy pegado. No sé qué mierda. Ah, me está cobrando una multa para pasar. Pero ahora tengo 15 diamantes, ¿o no? Sí. Eso era. ¿Ven? Parece que la lección del día de hoy era que tengo que leer a los... Tengo que leer las cosas que me dicen. Ya la música no es tan mala. Esa puerta te lleva al bosque oscuro. La pusieron ahí nuestros ancestros para protegernos. Para abrirla tienes que encontrar las tres piedras sagradas y ponerla en la puerta. Ok. Me gustó Prehistoric Man. Hasta el momento. Jueguen al hombre prehistórico. En Super Nintendo. A través de Nintendo Switch Online. Mira, yo encontré un secreto. Ay, esto se cae ya. Encontré la primera piedra sagrada. Realmente nunca había oído hablar de este juego. Nunca me lo recomendaron. El Carlos nunca me contó que existía. Carlos, ¿qué te pasó ahí, ven? ¿Cómo andáis fallando así? ¿Por qué no me contaste que existía esta joya? Perdí la joya. No. Bacán. El juego no te castiga tanto. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Qué dijiste? Para encontrar la verde tienes que romper un pedazo de suelo. Ya. Ok. Supongo que acá. Eso. Ah, perro. Sáltale al perro. Recuerden saltar encima de sus perros. Cáchense el tremendo tesoro que encontré accidentalmente, weón. Excelente. Le pido perdón a todas las tortugas, al reino de las tortugas, porque las estoy matando. Bueno, ahí pagué mi karma. Y la última, ¿dónde está, anciano? Vuelve a subir y anda a la izquierda. Ok. Está bacán el John Mac falso. Puta, me caí. ¿Pero cómo va a llegar a la izquierda? Oye, anciano, me está... Hay algo que no me estáis diciendo. Intenta encontrar plataformas ocultas. Ocultas en el aire. ¡Woo! ¡Ega man, me ega man! ¡Encuentra plataformas ocultas en el aire! ¿Y cómo las voy a encontrar, weón? Necesito una pista, po, weón. Se parece al de Mario, ¿no? ¿Cómo se llama esa piedra que se mueve y que tiene cara? ¿Cómo se llama? ¡Eso! ¡Bien, ahí! ¿Ven? El poder de la intuición. Y el poder de que no aparezca un mono que diga... ¡Megaman, me ega man! ¡Pégale al aire! Las weas se encuentran solas, po, weón. Está entretenido el juego cuando los tiempos eran más simples, weón. Cuando la vida era más simple. Solamente saltar y comer hamburguesa y papas fritas del McDonald's en la época prehistórica, po, weón. ¿Vieron ese plataformameo experto? ¿No? Buena. Satisfacción total, po. Ah, 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 ah. El hecho de que ya vayamos en la etapa 5 y todavía no me aburra, significa que el juego está bastante bueno. Tuve suerte para hacer mi primera elección al azar Etapa 5 El bosque oculto No, el bosque oscuro No sé inglés Una herramienta para gritar más fuerte Tengo que ir a robarme la herramienta para gritar más fuerte Tork ¿Qué significa Tork? Vamos a buscar la definición de Tork y la vamos a poner acá arriba Porque no sé lo que significa Tork Soy el peor traductor del mundo De hecho mi diploma dice Felicidades al señor Furan Aquí está su diploma como peor traductor de la generación 2011 Sale de acá Go back to monkey ¿Ustedes quieren go back to monkey? ¿Están aburridos de la civilización? ¿Volvamos a monkey? ¿Qué opinan? Pongan un like si quieren volver a monkey ¿Quién quiere volver a monkey aquí? El nerd Conche tu madre Yo quiero volver a monkey pero quiero tener un Nintendo Un monkey con Nintendo Así no me aburro En la selva ¡Mira Yoshi! ¡Oh coche tu madre! Yoshi me mató con la mirada ¿Le vieron esos ojos que tenía? Ahora de nuevo Yoshi ¿Por qué estás enojado Yoshi? ¿Estás enojado por todas esas veces que te dejé caer al vacío para llegar a la meta? Lo hice de nuevo Y no me arrepiento de nada ¿Qué decía ahí? Ah, tienda ¿Ven? Esto también se lo copiaron a John Mack En John Mack También hay un plataformero donde puedes comprar cosas No me interesa ninguna de tus webs Go back to monkey ¡Uh! Encontré la herramienta Buen trabajo, Sam Ya casi Eres tan bueno Como cuando era Como cuando yo tenía tu edad ¿Qué te pasa, viejo de mierda? Sexta etapa Todavía no me aburro Las lianas del bosque ¿Me puedo subir a las lianas? Sí, me puedo subir a las lianas y no lo sabía Conchitumar ¡Uh! ¡Un huevo de Yoshi! Miren Un huevo Un literal huevo de Yoshi Encontré un huevo de Yoshi Oye, este juego le roba cara de raja a Mario Amo ¿Hueón? ¡Huevo! ¿Se dieron cuenta de lo que acaba de pasar? Y el hueón está feliz como si nada Estoy atacando con fetos ¡Hueón! ¡Juego de mierda! Mi arma son fetos Estoy tirando fetos De Yoshi Más encima ¡Oh! ¡Qué brígido hueón! Prehistoric Man Te ahuevonaste Prehistoric Man Cancelado en el 2021 ¡Hueón! ¡Qué brígido juego! Con razón nadie lo conoce Porque estaba prohibido en 150 países ¡Hueón! Por tirar fetos de Yoshi ¡Qué maligno el juego hueón! ¡Muere! ¡Hueón! Le pegué con un feto Con un feto de Yoshi Prehistoric Man Te pasaste Te pasaste Cancelado 2021 ¡Cancel! Estoy impresionado Primer juego que conozco En donde podía atacar con fetos Aunque en Soul Park También hay un jefe Que es un feto También es terrible Pero acá tiráis fetos de Yoshi ¡Qué onda! Y aquí el amigo prehistórico Le da lo mismo Miren voy a matar al monkey Con un feto de Yoshi ¡Oh! Este juego está desarrollado Por gente realmente piteada De la cabeza Bienvenidos a Prehistoric Man El simulador de abortos Estoy matando a Donkey Kong Con fetos de Yoshi El juego definitivo La cagó Pero Historic Man No lo censura a nadie Sabre a Miyamoto Que este juego existe Etapa 7 El viejo volcán Ok Simplemente me dice Que tenga cuidado con Con los peligros del camino ¡Uh! No tenía que quedar arriba Esta etapa me recuerda Al A la escena volcánica De Aladín ¿Se acuerdan? ¿Cómo llegó a ser tan mal? ¡Puta la weá! Me pasó por Por a bueno Eso Pero ¡Uy! 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 ¡Puta! Se me olvidó la La liana ¡Uy! la mierda no sé si me puedo colgar de esa segunda liana más corta puta la wea guan malo puta la wea chucha madre no 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 pero eso fue un error de cálculo hay siempre me arrepiento de lo que dije delante la música no es mala a la puta madre corre 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 había un one up pero bueno y apreté para abajo sin querer por la mierda no 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 puta se me olvidó la roca de mierda saben qué saben qué la voy a romper para que no me siga aplastando me aburrí me aburrí perder todos mis créditos en esa parte no sé por qué no lo hice antes corre 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 bien guanap y otro checkpoint para ganar qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó llegó un boss fetos denme fetos necesito fetos no me puedo colgar de la segunda liana o sí no me puedo colgarse nada ayúdenme nah oye pero no le he quitado nada Ah, sí, sí, le quito Puta la weá ¿Tengo grito? Tengo grito, le voy a pegar un grito No le hice nada Puta, ¿cuál es el patrón? Bueno, el Prehistoric Man es el Dark Souls de los juegos prehistóricos Es el Dark Souls de los plataformeros de Super Nintendo antiguo Es el Dark Souls de los Joe and Mac Imagínense esta pelea, ¿vos? Moderna, así en PlayStation 5, así Dark Souls prehistórico No todo tiene que ser describido como Dark Souls Es un jornalismo increíble, hay muchas cosas que existen antes Tenemos que ser un poco más creativos en discutir estos... Me terminé el Bloodborne Tú no me haces nada Aunque nunca me he terminado un Dark Souls Porque nunca he jugado a Dark Souls Pero el Bloodborne cuenta, ¿no? ¿Esta técnica está funcionando mejor? Ah, puta la weá Puta, el principio Al menos ya no está esa piedra de mierda Vamos, 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 vamos Pero... Puta la weá, se me olvidó Puta la weá Pero pégale, por tonto Oh, Dios mío ¿Para qué grita ahí? El rango de mi arma vale callampa Ese es el problema Necesito un arma de largo alcance Tengo que estar demasiado cerca para chuntarle Bueno, por eso es el Dark Souls de los juegos prehistóricos de plataforma Tiene que ser difícil Si a este juego lo único que le falta es una pantalla que diga You die No, no ¿Cómo me arranco de eso? No, esa weá es inarrancable, por weá Ah, ya, tengo que ponerme abajo Ah, puedo rebotar en su cabeza también Puta la weá Cuidado Está todo en las caderas It's all in the hips It's all in the hips Get off of me Desgraciado Vamos, vamos, falta poco Vamos, 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 vamos Oh, uno más, uno más Uno, uno Vamos Con el chitumal Lo logré, lo logré con el chitumal Lo logré Le gané al boss Perdón Creo que este es buen momento para cortar Así que voy a ir a la pantalla de despedida Ya, pues eso fue el capítulo 1 del rincón de Furan El rincón en donde hago la weá que quiero Quedé bastante contento con el juego que salió hoy día Aleatoriamente en mi ruleta de la suerte De aquí en adelante lo más probable es que sigamos jugando nuevos juegos que aparezcan en mis ruletas Y acompáñenme en otro episodio de El rincón de Furan Quizás, quién sabe qué mierda de juego va a salir Nos vemos la próxima Chao Fáyanse Fáyanse en el rincón Voy a seguir jugando Chao Chau 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 Chau